Dulce Ozuna llamando a los autobots. Dulce Ozuna. Wow, that's much better. I don't know who it was, actually. I was trying to do an Optimus Prime. I wanted to do an Optimus Prime, but it came out different. But it works. It was a Transformer. I think there was a Transformer. I'm with Santiago Cabrera Isabella. I love the dress. I don't know what the name of it is. Fashion. Mom, what is the name of the stylist behind this? The designer? She doesn't know. It's fine. We're looking for it now, but it's very nice. It's really nice. Yes, I've said it for a thousand times. Now I have a big head. You're a big head. You're a big head. Isabella, that's how you're doing. It's very nice. It's very nice because I have 16 years. I've seen a movie. It's already released. I'm working on my license driver's license. Oh, yeah. How are you? It's easy. It's easy. Have you regaled a truck or something for a button? Yes, a Lamborghini or something. A little bit. It's easy, right? Is that yourself to be... I'm riding my Nissan, my mom. Yes, that's good. ¿Cómo te sientes tú de, cuando te llega una película así de grande, bueno ya has hecho muchas cosas grandiosas, pero Transformers, estamos hablando de otra cosa, la película que todo actor quisiera tener la oportunidad de estar, ¿no? Cuando te llaman, ¿qué sientes? No sé, ¿qué estamos haciendo? A mí fue muy como surreal porque yo era fan de chicos de los Transformers, yo tenía los juguetes y veía los monitos en la tele, así que fue como volver al pasado, como un cortocircuito, dos mundos que se juntaron. Y también trabajar con buenos actores, con Michael y estar en el set con estas explosiones y efectos especiales, es un espectáculo, es como ninguna otra experiencia. Y superó todas mis expectativas, eso es lo que te puedo asegurar. Y me imagino que hay mucho tiempo durante grabación, tras grabación, ¿te llevas tu ukulele? ¿Tu guitarrita? Porque yo sé que cantas muy bonito. Ay, me gusta cantar. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Ahora? ¿Cuál es la que tienes ahí que no? Te la puedes quitar de la cabeza. Maluma, Felice lo Cuatro. ¿Cómo va esa? Ok, ok. Felice lo Cuatro. Yo, yo acepto el trato, y lo hace motorado, y lo hace motorado, y lo hace motorado, es difícil sin música. Está muy buena esa canción. Sí. Muy buena. A ti te gusta. Maluma es muy guapo. Yo viajaba con mi guitarra también, nunca hicimos el jam, debíamos haber hecho un jam session. Tommy, ¿tú también cantas? Yo toco y canto un poquito, pero él no canto tan bien como ella. A ver, a ver, algo juntos, algo juntos. ¿Algo juntos? Pero, qué puede ser. La próxima vez preparamos algo, traemos una buena, hacemos una con ukelele y con guitarra más preparada. ¿Qué crees? Es interesante que como actor también tienes que saber cantar, bailar, ¿tú sabes hacer de todo? Ay, ah, bailar, la salsa, quizás hip hop, también ballet, pero nada más. ¿Tú estudiaste con el mismo profesor que Anthony Hopkins? Sí, conversé mucho con él sobre él. Era un gran amigo de Hopkins y trabajó con él en el teatro mucho, con Christopher Fett. Entonces yo quería saber si el rumor era de que, porque él era un hombre bien, te va a asustar un hombre. ¿Quién Anthony? No, Christopher Fett. El rumor era que el personaje de Silence of the Lambs era inspirado en este profesor. Porque él era así, muy lento y muy pausado. Pero, entonces le pregunté a Anthony y no lo negó, dijo que había elementos de él ahí. Así que fue... Mira, entonces tienes la misma técnica que Anthony Hopkins. Ojalá, espero, porque eso es un grande del cine y bueno, hizo mucho teatro en su época y todo. Así que, sí, fue buena escuela, en ese sentido, sí, muy buena. Mark Wahlberg es súper divertido. ¿Qué aprendiste de Mark Wahlberg en esta grabación? Es bien cool él, ¿verdad? Sí, sí, muy chévere. Pues, también es un padre, tiene cuatro hijos, entonces, estaba como un segundo padre para mí, trabajando con él. También... La cuidaba mucho. Sí, sí, pues. Mark. Con buena, con justa razón. Era muy celoso de los que la andan persiguiendo, de chicos por ahí que la quedan... Pero no eran novios. Está bien. Amigos. Yo lo apoyo en todo caso. Amigos que sí. Yo apoyo a Mark en ese sentido. Es que en esta época ya no son novios, son como admiradores. ¿O sí? ¿O friends? Amigos. 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 Amigos solamente amigos. Tienes que entender. Son amigos. Así funciona la cosa hoy. Oye, ¿cómo balanceas tu carrera? ¿Todavía no terminas tu escuela? Ajá. No, no, no. ¿Ya terminaste? Estoy estudiando en... Ok. Estoy tomando clases en la universidad, pero sí, estoy en la secund... No, no, en high school. O sea, ¿estás haciendo ambas cosas a la vez? Ajá. ¡Wow! Tuviste que prepararte, me imagino, tomar exámenes para entrar a la universidad. Ajá. Pero I don't need to take my SATs now. ¿Y eso cómo le... A ver, a ver, how... You have the... Me, ya tiene conectes, ¿sabes? A ver, ¿cómo le hiciste? Ay, no sé. Porque está difícil. Mi mamá es muy estricta. Oh, ok. Sí. O sea, ¿tú estás avanzada para tus estudios, para tu edad? Ajá. Mi mami me dijo que si quiero actuar, entonces necesito ser muy inteligente y estudiar. ¿Y estás estudiando actuación? Ay, actuación y... No, no, no. Y psicología y también film. Muy bien. Quiero ser directora. ¿Ya ves, Santiago? No necesita consejos. Cero consejos. Yo creo que me di consejo a mí, ella. Yo le di consejo yo a ella. Santiago, ¿tienes algo que te gustaría encargarles a tus fans, a tu público, que te siga algo que estés esperando? Ya que estamos aquí, que compren el DVD y que vean Transformers, The Last Night. The Last Night. El que está bien, es que está, tiene muchas cosas buenas, grandes features, a mí me la mandaron hace dos días, tiene muchos features muy padres. Ah, qué bueno, sí, yo no lo he visto, tengo ganas de verlo. 80 minutos de behind the scenes, extras, ropers. Y en 4K. Ustedes se van a ver en 4K. Los van a poder a ver, sí, nítidos, nítidos. Muchas gracias. Gracias. Buenas результатes. Buenas. 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 ¡Gracias!